Sergio Andrés lleva dos pasiones que siempre plasma en murales y banderas El amor por la pintura y el amor por su deportivo independiente Medellín Por ser de allá, fue uno de los invitados a intervenir con arte urbano La famosa carrera 60 en la estrella Se trata de este corredor que abarca inclusive parte del parque principal Y que es el referente y primer paso del sistema de espacio público para la biociudad Un ambicioso proyecto de apropiación, mejoramiento y diversificación del uso de ese referente urbano Sergio empezó hace 15 años trabajando con pinceles y de ahí pasó a la aerografía Pero tira aéreos solo en la calle desde los 11 años Porque el graffiti lo llevó al muralismo Formato que hoy le permite manejar sus tres técnicas principales Aerosol, pincel y aerógrafo Con los pinceles pues doy como más fondo base Y con los aerosoles tiro ya como más relleno detalles Y ya los toques finales los remato con la aerografía Porque es que pienso que con la aerografía se alcanzan ciertos detalles Que con el aerosol es casi imposible Vos puedes hacer poros muy diminutos Que más no, saca unos detalles muy muy mínimos, muy pequeños Empezó dándole un manejo empírico a su trabajo Pero luego entró a clases y hoy es un alumno aventajado de Figueroa Infinito Uno de los muralistas más reconocidos de la ciudad El trabajo con la barra del Medellín lo ha reflejado en murales como este De la unidad deportiva Tanacio Girardot En el que estampó a tres referentes históricos del equipo Pero su gran apuesta son las banderas de Gran Formal Tanto que la reexistencia dice que tiene la más grande del mundo Una que cubre todas las tribunas del estadio Tanacio Girardot Y que Sergio Pinto En lo del Medellín pues Lo que más trabajamos es como siempre resaltando la región y el equipo Entonces nos gusta mucho trabajar a Rieros La ciudad, pues el metro, todo lo que representa la ciudad Y lo del Medellín es arte y devoción, dice Sergio La verdad es una muy excelente combinación porque son como dos sentimientos encontrados Entonces amo pues mi trabajo y amo al Medellín Entonces como con mi trabajo poder aportar algo para mi equipo Pues es algo que es difícil de explicar la verdad Pues yo he retractado varios Siempre he retractado varios, incluso en la bandera de todo el estadio Retractamos más o menos unos 20 o un poquito más Pero más allá de la pasión que le pone a su trabajo Sergio es un artista inquieto Para este mural de la estrella tuvo que hacer una investigación previa Que le permitió definir detalles tan finos como los accesorios de la anciana y la niña La etnia a la que le hizo el homenaje formaba con cuadrículas figuras que la representaban Y siempre vivió en armonía con la naturaleza Como lo delatan los sanjoaquines que siempre engalanaron su hábitat Este mural quisimos representar lo que son como nuestros antepasados Acá en el municipio de la estrella había una tribu indígena que se llamaba los anaconas Entonces queremos mostrar como el abrazo de una anciana anacona hacia una niña Como queriendo pues de que no olvidemos ese pasado A Sergio le gustan pintar mujeres porque dice que de ellas viene la magia Esa magia que se traslada a unas manos talentosas que le permiten estremecerse con un golpe Y hacer trazos prodigiosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!